Tu carita bonita, tu boquita sensual Esa linda sonrisa, linda muñequita se suspira Almería tus caderas, yo no puedo evitar Que me hiervan la sangre, de mí no respondo, te quiero besar Eres tú, eres tú, la mujer más bonita, la muñequita de Chanel View Eres tú, eres tú, la mujer más bonita, la muñequita de Chanel View Si esto no se me quita, ¿dónde voy a parar? Por mirarme mis ojos, besaré sus labios, no puedo esperar Almería tus caderas, yo no puedo evitar Que me hiervan la sangre, de mí no respondo, te quiero besar Eres tú, eres tú, la mujer más bonita, la muñequita de Chanel View Eres tú, eres tú, la mujer más bonita, la muñequita de Chanel View Eres tú, eres tú, la mujer más bonita, la muñequita de Chanel View Continuamos con este tema